Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo y aunque cuenta con auténticas playas paradisíacas, su atractivo va más allá de la costa. La historia que guarda en sus ruinas hace que también sea un destino idóneo para el turismo cultural. Si quieres descubrir los imprescindibles de Cerdeña, acompáñanos en el recorrido que trazaremos en este vídeo. ¿Te animas? ¿Qué ver en Cerdeña? 10 lugares imprescindibles. 1. Ruinas de Tarros. Tarros fue fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. como ciudad portuaria, por lo que su valor histórico es increíble. Pero no solo eso, sino que el paisaje que rodea las ruinas es espectacular. Situada junto al mar entre el Cabo San Marco y la colina de Sumurrumanu, puedes hacer la visita por tu cuenta o con guía turístico que te explique todo lo relacionado con esta ciudad. 2. Aljero. Situada al norte de la isla, se trata de la ciudad más poblada de Cerdeña, por lo que es probable que llegues hasta aquí en avión a uno de los aeropuertos principales. Su casco histórico es precioso y las fachadas de las casas junto al puerto, pintadas de vivos colores, convierten las visitas en una instantánea perfecta. Ah, y tampoco podemos olvidar mencionar sus murallas y sus estrechas y adoquinadas calles. 3. Angelu Rujo. Este conjunto de restos arqueológicos se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Aljero. Está formado por 10 necrópolis y 21 casas llamadas Casas de Hadas, construidas entre el IV y el III milenio a.C. El yacimiento es precioso y puede visitarse durante todo el año. Además, a lo largo del verano existe la posibilidad de optar por visitas guiadas nocturnas. 4. Gruta de Neptuno. La Gruta de Neptuno está situada en el Cabo Caxia. Es una gruta impresionante, llena de estalactitas y estalacmitas, así como lagos, entre los que se encuentra el segundo más grande de toda Europa. Con una antigüedad de más de 10 millones de años y una longitud total de más de un kilómetro, puedes optar por visitarla tanto en solitario como con un guía. 5. Cagliari. Cagliari es la capital de Cerdeña. Aquí encontrarás además de una ciudad histórica con mucho encanto, un yacimiento neolítico y varios restos romanos y cartagineses, entre otros muchos atractivos. Algunos de los lugares más importantes que puedes visitar son el Castillo de San Michele, que se encuentra en lo alto de la ciudad, el Museo Arqueológico o el Amfiteatro Romano. 6. Museo Arqueológico. Tal como comentábamos en el punto anterior, es en Cagliari donde se encuentra uno de los museos más importantes de Cerdeña. El Museo Arqueológico Nacional guarda una colección de objetos artesanales de todas las civilizaciones que pasaron por la isla a lo largo de la historia. Es una visita muy recomendada si quieres empaparte de toda la cultura que ha convertido a Cerdeña en lo que es actualmente. 7. Anfiteatro Romano de Cagliari. Se trata de una edificación que fue construida en el siglo II d.C. y en sus orígenes albergaba un total de 10.000 espectadores. Aquí se llevaron a cabo los famosos combates de gladiadores, entre otros espectáculos. Se conserva muy bien y en ocasiones todavía se celebran algunos conciertos y otros eventos. Así que, si tienes esa oportunidad, no la dejes escapar. 8. Cala Goloritze. La Cala Goloritze es famosa por su agua transparente y por ello una de las más visitadas para hacer submarinismo. Si bien es cierto que se trata de una playa pequeñita a la que tendrás que llegar a pie, merece muchísimo la pena, ya que el paisaje y el color del mar son simplemente increíbles. 9. Ruinas de Nora. Se dice que Nora puede haber sido la primera ciudad fundada en la isla de Cerdeña. La mayoría de los restos que se conservan actualmente son de la época de los romanos, aunque la ciudad es anterior históricamente hablando. Parte de las ruinas se encuentran bajo el agua debido a un hundimiento de la tierra, pero este lugar no puede faltar en una lista sobre qué ver en Cerdeña. 10. La Playa Rosa de Cerdeña. Llegamos a la última de nuestras propuestas con una de las playas más importantes de la isla, y es que su arena de color rosáceo la convierte en uno de los lugares más importantes de la costa. Se encuentra situada en una reserva natural y el agua de color azul turquesa la que convierte el paisaje en una visita de ensueño. Esperamos que hayas disfrutado y que la información te haya sido de utilidad. Si quieres más recomendaciones como estas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Además te animamos a que nos dejes tus impresiones en la sección de comentarios. Te leeremos encantados. ¡Suscríbete al canal!